Normo el reflejo de daño, y después lo hago puro daño mágico. ¿Qué botón le da agua? La de enfriamiento. Tienen que armar un escudo que me da aura a mí. Sí, tendrían que armar el brazalete. Ese lo armo ya cuando no muero tanto. Parecido al de que reventicen los ataques. Ese también me va a matar. Nos tocó otra vez a la misma gente, ¿viste? ¿Estás jodiendo? Sí, menora, déjale y lot. Sí, son los mismos. ¿Le ganaron antes o no? Sí, menora, creo que hasta el milca creo que es el mismo. Sí, ven, que están jugando todos juntos, ven. ¿Es nadie top por si acá? No, ahí está, ahí está mi cara. No, mamá, déjala, 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 porque yo tengo que entrar. Yo no tengo un crítico. Yo no tengo un crítico, mamá, acuérdate que yo ataco ahorita al principio, nada, mamá, pero lánzales cosas que vas a hacer level bajo, vente para acá, vente para acá. No hay que top por si acá, jueguen safe. Voy al medio. Dale. Dale. ¿Qué, que farme nomás el LDC? No, me han caído un hartito. Así que gana experiencia. No sé por qué bajo el miguel. Cuidado, cuidado, cuidado. Fue a menor que fue para allá, fueron para allá los lotos, fue para allá los lotos, subiendo por medio creo. Sí. Estaba pendiente el mapa, cuidado menos, no estaba acá más. Que va. Tal, el LDC está arriba por si acá. No, no, está dentro de abajo, no dentro de la torre. Cuidado abajo, o sea, el medio. Están, están rotando harto. No, no. Vamos, vamos, vamos. No, no, me dejaron. No, mamá, no. al mago, al mago, al mago creo que están agarrados uno por uno, ya papaya menor, el alod y el jungla de ellos que el ADC de nosotros farmé nomas que farmé abajo, seguro aquí si me pica el chido me va a picar feo eh, jungla, el dragón no esta jungla, no esta ven al dragón acompañen, cuidado que en el Mikkel no, viene Mikkel viene Mikkel, salgan de Innova agarrala 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 ya, murió el ADC uu, agarrala lo vi ahi menor no, pero te tirais superstar de jungla jungla si, porque estaba casi muerto pero jungla, como te tirais asi si yo me estoy escapando bueno era antes uu, menor, ahora si hace presión porque la bicha se va pa alla la bruga esta pa alla no, no, no te voy a ayudar, al top mete 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 este mas pendiente el mapa, cabr** no, puede estar nada pendiente el mapa no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no osea Win on es malo, yo, por lo menos jeje jjeje ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada! 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 ¡Muy a su buffo! ¡Ah! ¡No! ¡Tá acá el Mikal! ¡Vete! 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 ¡Sigue menor! ¡Sigue ahí! ¡Está la Winona! ¡Vamos aquí rompiéndome la bol! ¿Cuánto error lleva nuestro ADC? ¡No está bien! ¿Voy a nuestro ADC, para el paratro que he estado solo? ¡Nada! ¡Te llegó la otra! ¡Me edito! ¡Vete menor! ¡Ya no veo a la ADC tampoco! ¡Están sacando dragón! ¡Están en el dragón! ¡Ah, no se fueron! ¡Se fueron! ¡Estás empeñado en atacar el maldito tifón y no están haciendo mi mierda por todos lados! Ataque fuera No, vete, vete, vete Déjame el azul Déjame el azul Vale Necesito managua Ya, eh, el dragón Ven Champaña, men Miren esta torre y ahí empezamos a moverte, ahí te va la tiradora, van dos para allá Puta y el mid, brotante por mid Es el bus rojo y ahí se iba a cambiar línea Ya por lo menos ya no hay el torren bot, o sea, en simbol No hay nadie arriba Vamos a gancherlo Ataque yo voy a entrar De pecho Ataque le rech Hearing Mmm Ah bueno, era un flash de mierda ese Puta nuestro mid, weón Ataque le rech cree ¿No? Ponte, que yo acá arreglé tu, que verga Te pone, te mueve yo buscando Si, si mamá go, yo te la estoy metiendo atrás de ustedes Si, pero te moviste mamá go Si, porque tu te moviste Si, tu te moviste Bueno, justamente es que movete pa Tienes que ver el minimapa Viejo, vean el mapa wea No, no cuesta nada ver el mapa wea La otra forma es que no sea uga Ya, ahí se, ahí se, despierta No, no tira el ulti así Si lo va a tirar por lo menos, tíralo para despejar la línea, mamá go Todavía no voy a entrar acá al monte, pendiente Fui abajo, mamá Vamos a ver que caiga esa torre Coño, yo callo Te llamo, mamá go, anda, anda No, mamá go, no caiga nada, mamá go No la dejes caer No, 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 está aquí el menorcito este No, mamá go, me ando así lleno La cagó el Mikkel Eh, AEC Bota la torre wea, ya que estáis ahí wea No he estado, hay ninguna team fallando vueltas Mira, ¿a dónde vas? Vale, vente ¿Están viendo que están ahí? Están rodando súper mal, cabrón Mira la maldita línea, despeja acá Era un pajero Un niño especial, eh, loco Demasiado, mamá go Sí, bueno, marido, siempre Siempre sale un pabudo para la calle Te tocó a ti hoy, wea Mamá go, pero Eso maldito no ven nada No, 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 no Me fui a mí, me fui a mí, me fui a mí Me fui a mí, me fui a mí No, 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 no No, no es momento para subir una sola línea Hay que fechar las otras dos La tenemos fea, así que después ven La fechaste demasiado Oye, no es por nada ese, pero Métete en una T-Fight, pú, weón Eso, métete en algo, pú, weón Pega, weón, eso Pega, 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 pega Púa, te llegué de peor Puta la weá, weón Pega algo a ese, weón, te lleno Pega, weón, pega Puta la weón Para que yo me voy Es la de ese, no pega ni una weá, weón Ahí va la estúpida aquel A la dos jungla, weón, mantengo la mía Ya botan la torre, aunque sea, weón No puedo estar en todos lados, cubriendo No, vamos a tirar la torre primero Ya tiraste todo de esa línea, está bien Lo que no quiero es que caiga, yo limpio y bajo, weón Porque si la dejo caer, va a dar al peor Cuidado, cuidado, mid Puta, puta los weones, weón Puta que son tontos, por la concha de tomar, weón Cuidado, weón Necesitamos tirarlas en las primeras de estas Salgan de ahí, weón, levanto, weón Salgan del medio Sal de ahí Bueno, y me agarran las perras Cuidado, mido Cuidado, mido Venga, la otra torre, vao Qué picha, y no hay jungla pa'ca Los locos son unos retrasados menos Ve para allá, ve para allá tú Vale, maldita jungla Hace algo, maldita bruja No soy un pingo Que no vas a avanzar a dejar el pedo No te van a dejar ir Y ya ellos no tiraban más torres, weón Puta, no, weón La concha de tu madre, hijo de puta Yo no he tirado dos torres, yo no he tirado tres No, viejo, yo... Si el jungla es un retrasado mental Tampoco puedo tomar toda la línea, weón El bicho se tiene... No, no te puede enfocarse en la línea Una línea quedaba libre Ahí era donde él tenía que hacer presión El jungla es el que construyó su foto No, yo me cansé, yo estoy diciendo que tú no sirvas Lo que estoy diciendo es que ya estaba bueno lo de la línea Ya puede rotar El pelotudo se va y el micro de los dedos de vida, maldita mato Ya que ellos están buscando peleas Ya dejen que caiga esa torre, ya... Viejos se pueden callar y pueden mirar el puto mapa, weón En la escena de nosotros En la escena de nosotros no está ninguna team fight En ninguna, weón Ya sale, 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 sale No está, déjalo quieto Dale para atrás Y me metiste para que se fuera, no para que te metieras Dale para atrás, nida Ahora tengo que... Puta, no es para... Puta lo... La línea de abajo, weón Como están malos, weón Ya, weón, no se meten, que es lo peor Mira... Nah, weón, no es manco, weón Lanzate el ulti y todo porque los bichos... No, la Bruilja es... No, la Bruilja es... Nah, weón, no es mala que eres, Bruilja Es una maldita porquería, loco, weón Nah, weón, no me me dieron solos, uno maldito Es una mierda, maldita bruilja Viejo, wey cinco Viene a jugar a manco Wey cinco Mira al otro como fallales tú Wey cinco, uno, viejo, weón Estoy jugando... Estoy jugando solo, weón Son ustedes los que pierden, weón Maldito, en esa tarea, en ese oficio Mira, otro más, weón, que mato, weón Mira, weón Por fin está matando a nuestro ADC, weón Cábrame Aquella menor, aquella, la otra, la otra No, no, ni... ¿Qué Jungla tú, maldito? Deja de ir Jungla ¡Subitos, pelotudo! ¡Subitos, pelotudo! Nah, guau, nah, el hijo de puto se llama más jungla Tos son unos fenómenos ¡Ya! ¡Sal de ahí! Ya yo estoy grabada bien Sale entonces, te acompaño No, ya no te hemos cristo Pues baja, menos o tiramos, no no, baja, baja baja, vamona, tiramos, tiramos si, si si ya salio mehkart me tiran los tuneos ahi lo tuneé ahi lo volvió a tunear ahi lo mataste jajaja, apretas en nada mamaco no tengo vida mamaco nosotros estamos dejando no, lo mate también a la buenona de mierda esa, que dos vete de ahi porque le da mucha ventaja a la del no, dos, tengo que ir vamos al, aca, aca aca al, al aca devuélvete ayúdame aca como nadie viene weon weon se enfocan mucho en hacer toda la jungla por eso por eso hagamos weon mirad que chucha que hizo ahi el el soporte de nosotros weon no 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 matalo, matalo buena ya ya puchemos weon hasta que, hasta que la de c se puso las pilas weon pero, pero el soporte weon bueno buena weon, ya, ya, puchemos medio es el unico donde tiene mas arriba pero asesino, ve a la otra line tambien ve a la otra linea mira la bruno no 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 viejo lo estoy cargando yo weon si no es por mi esta cuando lo aguantan weon no tumbaron una mierda que mierda hablan weon jajajajaja el, el soporte con el AEC weon esta anduviendo en la mitad de la partida weon ¡Sabe que yo voy a defender este lado! ¡Una maldita de regazo! ¡Ya! ¡Agárralo! ¡Sabe que yo lo tengo esto! ¡Sabe que la de Tunia! ¡Wooow! ¡Me voy con la de Tunia! ¡Wooow! ¡Nada de menor que va ahí! ¡No! ¡No me coge, man! ¡Todos los ataques a Yajin! ¡Ya! ¡La mate! ¿Dónde está, Carlos? ¡Ya! 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 ¡Ya ha ganado ya! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ven que no te vas todo! En todo caso, el mid y... El mid y el so... ¡No te aporta a todos, por favor! ¡A todos! ¡El maldito malo! ¡A la bruja y el otro! ¡El tifón! ¡Al tetinela! ¡Todo! ¡Son unos malditos carriados! ¡El mid y el soporte full carriados viejo! No- Mira, weón, bye 1-4, weón, toma el pico, weón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó ahí, weón? ¿Por qué no se movió? ¿Tara FK? ¡Suscríbete! 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 para acá no no está con el salto una mata y dos la mata y sale sale la mata y sale la mata y sale sale la mata y sale sale Es muy igual ¿Qué fue? Bueno, pusimos Lo que pasa es que ésta la ganábamos ya en su... Su prueba, tanto de mano ¿Qué me ganai? No arriba, no me escucha Bueno, bueno Me gusta Hmm... Bajo rampa, para arriba, mira todita, la gente está ahí Ayuda 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 Están todos los que te entes, perdón ¡Másacre! ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no! ¡No! Estoy chato de agarrar partida, sinceramente, güey. Muy rico. Un enemigo ha sido destruido. Vamos a llamar a la atención de todos. Pero para los demás, el mill ya rompió ya. Un enemigo destruyó una torre. No murió? Buah. Pensé que llamar. No. Niño. 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 Qué mal Flash, güey. Noooo, como la ven? Sale, 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 sale Sale, sale, sale Sale nueva, sale, sale Todos están en coma, todos están en coma, no luchan Ay, que la caga, wey Me pon de mi Raza azul no salió nunca, wey No quería robar, ole Encontré ventajas nivel, porque quería liderar Eso Escucha Esto Es así Las No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a mí que te va a ir atas a mí a a a a a a a a Nada tan cagado weón, ah no escucha Que pega weón, pega mucho Ya, ganamos Pero pega en el nexo Buena weón ¡Vean! 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 ... ... ... P-t-los weones Deja ir todo, falta un jungla Mical Ando soporte ¡Mical! ¡Mical, Egipto! ¡Gracias! ¡Oye, esto es medio! ¿Por qué buscan aquí tan temprano? ¡Oye, que se lo matan! ¿Cómo se cura? ¡Tiro bueno! Y después lo... ...lo bloqueamos ¡Fockeado! ¡Nagy Top! Ah, no, ahí está. No soy yo todavía ¡No hay jungleta sin nada de vida! ¡Gracias! ¡Nagy Top! ¡Cuidado, Mid! ¡No se ve nadie! ¡No se ve nadie! ¿Cómo estás? Estás sobretendiendo mucho, pero es muy bien. No, no me voy a arriesgar. ¡Más arriba! Ahí está. ¡Ah! ¡La cagué! ¡Me destruyó justo! ¡Estaba muerto! ¡Ay! ¡Me hicimos! ¡Se lo roban! ¡La vendí! ¡La vendí! ¡Un enemigo éste está salvado! ¡Un enemigo está salvado! ¡Feliz! ¡El enemigo está salvado! ¡No arriba! ¡Buena! ¡Buena! Voy a robar todo el azul ¿Qué está haciendo ahí con el Howard? ¡Buena! ¡Uy! ¡Casi muero! ¡Ah! ¡Mi torre cago! ¡Oye! ¿Qué? Puta, Juan. ¿Por qué están quedando abajo, Juan? ¡Ah! Pero murió Una por otra Voy a ver su buffo ¡El conejo! ¡El conejo! ¡La oportunidad de ganar! ¡Dios! ¡Has ganado al enemigo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Eso! 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 ¡Felicidades! ¡Los derroten! ¡Va! ¡Vamos! ¡Matemos a este y hacemos dragón! ¡Dragoncito! ¡Bueno! ¡Buena! ¡No! ¡Guan salta mucho! ¡Vamos! 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 ¡Me pegó todo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mataron, weón! ¡Pega mucho! ¡Puta! ¡El conejo está parado! ¡Conejo! ¡Mata sin bien! ¡Mata sin bien! ¡Oh! ¡Lo mataron igual, weón! ¡No! ¡Mata! ¡Solverdad! ¡Mata sin bien! ¡Mata sin bien! ¡Los Unionistos no han sometido! ¡Los equipo han destruido el fuego! y 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 ya ganemos el tanque está abajo mira el tanque de ellos la ganamos ya la vendió el tanque de ellos que cuarto y 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 la perdimos ya porque no hay soporte como son tan tonto weon y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Supir! ¡Oh! Un asistente ha sido salvado. Asimble, y regresa a la batalla. Un asistente ha sido salvado. Un asistente ha sido salvado. Un asistente ha sido salvado. Un asistente ha sido destruido. No, no. Un asistente ha sido salvado. Un asistente ha sido salvado. Un asistente ha sido salvado a la agrodact garantiz Jonathan horizon. Un asistente ha sido salvado en ingresos salarios con un país bueno para��들lo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se vendió sola esa weona, weona No hay nada arriba por si aca No hay nada No hay nada arriba Hasta el medio ¡Lleguen! 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 Un enemigo ha sido encuadrado. 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 Me gustan los hueones como la pierden Por qué tenés, sí, carajo, creí que son cuatro Jueguen seis nomás, cabros, hueón Farmeen nomás Paren de buscar peleas Y que el jungla siga farmeando, hueón Farmeen nomás Ay, pero por la chucha, hueón Charges, edge Fight, defeat them, go Feel the storm of my play Put al mil hueón, mil Caguen rotes, hombre Puta, nuestro, miren, nuestro jungla es uno una mierda, hueón Dios mío, Dios mío, hueón Puta, que son malos Estamos diamantes, está, hueón No es bronce, hueón Cómo no saben cuándo farmear, hueón Cómo no saben cuándo farmear, hueón Ay, cómo se le escapa, hueón Acabo el último Por último, hueón Tienes que jugar más safe nomás para mí, hueón No cuesta nada jugar más safe hopeful No cuesta nada jugar más safe, hueón Fight, defeat them, go Charge, edge Have at you No es tonto se cu- Oh No La guerra nos ha convertido en la paz Y el Juntor... ¡Eso! ¡Mata que no está buena! ¡Operitud de ganar! ¡Un enemigo ha sido encuadrado! ¡Un enemigo ha sido encuadrado! ¡Un enemigo ha sido encuadrado! ¡Matenlos! ¡Los weón estúpidos! ¿Cómo no lo matan, weón? ¡Tu equipo ha destruido el fuego! ¡Ah! ¡Que sones tontos, weón! ¡Por la concha de tu madre, weón! ¡Ah, weón! ¡No saben baquear, weón! ¡Y vuelven a la batalla! ¡Hungla, weón! ¡Puta! ¡Se los pasa muriendo! ¡Hungla a nosotros, weón! ¡Puta, los weón es malos, weón! ¡Esta weón es diamante! ¡No es bronce, weón! ¡Hungla a nosotros, weón! ¡Puta, los weón es malos, weón! ¡Esta weón es diamante! ¡No es bronce, weón! ¡Suscríbete! 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 Buena ¿Pero dónde está el resto del equipo, weón? No pega nada, weón Por la mierda, weón ¿Qué hace el mago pucheando, weón? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganemos! ¡Harta que se gano! ¿Por qué no me sube esto? Derech Si, despues, pa que mas Me elije luego por un coreano Me voy en medio, me chico Me voy en medio Te voy en medio Te voy en medio Más por eso ¡Suscríbete al canal! ¡Voy! 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 ¡Buena! ¡Se vendió como una vil maraca ese weón! ¡Laste flash pero murió! ¡No sé qué pretendió hacer weón! ¡Ah! ¡Pero leyña de bot! ¡Puta weón! ¡Me cagaron los dos weón! ¡No está el mid no! ¡Bajo el mid de ellos! ¡No está el mid de ellos hasta que sube! ¡Hasta que sube al medio! ¡Hasta que estos dos putos bastardos están abajo sube! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí después! ¡Sí! ¡Puta perro! ¡ around Years! ¡Suscríbete al pie! Vamos a ir por las plantas Estoy yendo, estoy yendo Vengan pues Vengan, vengan Vengan, vengan Como tal jungla como que nos esta gankeando abajo Me dejaron dejar a la jungla Acá damos 3, 2 Me dejaron solo arriba, ahi abajo Vamos, vamos, vamos Hay nada arriba por si aca Hay que estar aca No Ya ven como junta a jungla Y la red Un poquito mas atento Ven Vean el mapa, no mas cabros, juegan safe Forméis no mas weon Sobre entienden mucho Y la coña Es la logra que alguien me debe estar llamando a que esta que se plantea Est Sei lauresma de mi plaza Hagan el dragón ¿El dragón? ¿El dragón? ¿Dónde va el jungla, weón? Puta, el jungla no sabe jugar, weón Puta la wea, weón El jungla no sé qué está arriba, weón No dejen botar la línea de bot, weón Ayúden abajo El ADC es malo, weón Pero si el ADC siempre se le gankea Cuando todo el MOBA, weón Oh, weón, si, me voy a parar el juego Que me voy a hacer todas las weónas Venga, 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 venga ¡Vamos! 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 ¡Usobe, no sube, no sube, no sube, no sube, no sube ¡O aflacio! vida Una oportunidad de ganar. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Un enemigo ha sido slain. Amigo, que alguien vaya abajo, weón. Un enemigo ha sido slain. Tu equipo ha destruido el fuego. ¡Pero que alguien baje, weón! ¿O si no vamos a perder por torre? Me decimos que ni siquiera hablan por micrófono. Meten puro bocha, weón. No voy a desgraciarme de mi sangre. ¡Suscríbete la tormenta de mi espalda! ¿Quién mete tantos rayos por el micrófono? ¡Fuera! ¡Los derroten! ¡Vamos! 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 A licep sobre el cuerpo car o de mi espalda! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Dragón? ¿Arriba? Yo como huevón hablando hablando y el micro estaba apagado Estúpido po huevón Oye pero que alguien ayude a la linea de abajo huevón ¿La pueden dejar tirar? Vamos, 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 vamos Esperemos, esperemos Entra, entra Acá está el otro perro, la hueva va a ser Yo acá ¿Dónde vas papacito? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, está el día, me loco tomo Medio, medio, medio Estás haciendo chumbar abajo, ya falta poco esa torre Nosotros avancemos hasta medio ¿Qué es eso? ¿Tu equipo ha destruido el santo? ¡Vamos! Están bajando, están bajando los de medio, están bajando eh La hacemos Mira me viste, me viste, despeque, 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 despeque... Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando, me dijeron batería de reggaetón. No se pego, güey. No sé qué pasó. Miren, arriba, ya se va a caer esa torre de arriba. Ya, se fueron para arriba. Tengo que cruzar acá en medio. Tengo que cruzar 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 en medio. Ya fue, ya fue, ya fue. Uy, sorry, sorry, sorry. Chadele, hijo de la mierda. Ay, corre más rápido. Gato, dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. Dale. Miquel, 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 Miquel. Mato Bayan. Ya está ley que vivís. Miquel. Ya moristeis aquí. Uy, que rico que va a hacer con un desnudio tan raro Me voy a base porque ya me muero Miren, miren, miren arriba, top, 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 top Pum, pum, pum Yo estuneo y enter, tuk Pum, pum, pum Avancemos, avancemos Avancemos, avancemos, avancemos Vean estos... Estos de la minju ¡Juego! 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 ¡Va! 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 ¡Ya! ¡Se cae esa torre! ¡Se cae esa torre! Está viniendo su... una porcelíaca humana. ¡Ja! Me veo igual. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ay! Esto es la de ese tonto, no sé parar, weón. ¿Va quién, weónes? ¿Por qué buscan pelea arriba, weón? ¡Nadie viene, weón! Me gusta algo, weón, en el mapa, weón, ¿cómo no en el mapa? Dios mío, weón. ¡Ven, weón, weón, ayúdame! ¡Ah, es por la concha de tu madre, weón! Ahora lo hacen, weón. ¡Ah, es por la concha! El mago de mierda, weon Oh, Dios mío, weon Vamos a perder, weon, porque son estúpidos, weon Nuestro ADC es una mierda, viejo, 0.5, weon No mata a ninguno, weon Salgan, weones El dios de la guerra, se acercan El fuego ha sido destruido ¿Dónde va, weon? ¡Ay, weon! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ay, que tonta, weon! ¡Sale! 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 ¡No juntamos todos acá! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Ay, weon! ¡Qué hace esto, weon? ahí. ¡Pon la mierda la de C, weón! ¡Óralos, weones, weón! Que eso no ríe. Pero, están vivos. La DL que tiene de rango y la otra hija y su madre que baja como mierda. La cara. ¡B*** los weones! ¡B*** los weones! ¡B*** el mago, weón! ¡B*** el mago, weón! ¡B*** el mago, weón! ¡Te embosquemos, embosquemos! Me cagaron Puta que son tontos Que rica mejor la que va por abajo Ah weon Como tan tontas A soya weon 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 Como se tiran al tanque weon Como le pegan al tanque weon A soya weon Yo estoy apoyando Ah este juego de un dolor de cabeza weon A soya weon Salome 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 Ya estuñada 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 Y ya estuñada 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 Y ya estuñada 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 Vamos bien vamos bien vamos por medio vamos por medio no mas vamos por medio Torre 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 Demole la torre demole la torre Que san duro weon Que san duro weon Que san duro weon Que san duro! Que san duro? No, no, no. 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 No, no. No es el ulti. Puede ser que era el ulti esa juega. No, no. 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 No. No, no. 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 interventions. Hola. ¿Por qué me meto en estas partidas con gente mala? Ya llevan dos ya? No, no, no. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? ¡Dios de la guerra! ¡Aquí! ¡Dios de la guerra! ¡Dios de la guerra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hm! Una mierda el equipo, wey, esto se supone que es bueno conquista Vamos a escuchar que todos están jugando juntos, wey Me invitan a jugar y son horriblemente malos, wey Por lo menos He reportado nomas por saco, wey Oh, que falso, wey Oh, que falso, wey ¡Suscríbete! 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 I will never disbreak my blood. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tu fuego ha sido destruido. La guerra nos ha convertido en una batalla. Y el hundido de la armada de la blade. Charges, Edge! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a probar, pero bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo con el rol más fácil no saben jugar? Gracias. 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 ¿Qué es el objetivo de esta campaña? Para tocar pues madre. Negro de mierda. Así que se pasan de negro. La verdad es de negro. No hay nadie arriba. Ya mira. ven. ven ven. Ven. ¿Aquí es pelear? Pégale. Pégale, pégale, pégale. Botan la weona weon. Ah, la perdimos ya weón. Botan. La wea weón. ¿Por qué me toca esta gente de mierda? Dejaste solo a la S abajo Estuviste al medio dos minutos No hiciste nada Arriba no puedes hacer nada Y este medio de mierda le digo Que deje avanzar y sigue matando los creeps No, si ya perdimos Dejaste solo a la S de ellos Porque no quisiste ir soporte Solo más rápido le va Y puede ganar más hora Anda, no sé Mira vamos a hacer los 5 A los 3 minutos Porque no hay soporte Que asco Hicieron el dragón Y tu ahí dando vueltas Sin ayudar al soporte Sin dar visión Sin hacer nada A ver que se va por el dragón Ya dale, 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 dale Atacale, atacale Ay que paso, encima se me pega Guau Puta madre El fuego de mierda se me pegó Se me pegó No hay, no hay Yo estoy empezando A cobrir Empezando A cobrir Cochando Cómo Cómo Qué 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 Hay una oportunidad de ganar ¿Hay nadie arriba por acá? ¿Qué veo con los huevos abajo? Pero, hueón, ¿estáis parados al medio? ¿Qué estáis haciendo ahí? Ay, por la concha de tu madre, hueón En serio, es la clase de jugadores que me tocan, hueón No haces nada y después... Estás hueveando, vengan aquí y ocultense No, a la puta madre, vengan nosotros Mago, ven aquí, ocultate conmigo, voy a dar stun y le das todo en línea Puta madre, este mago sí que es una hija de mil putas, que no sabe, no entiende Cuidado, van bajando Puta madre, hueón O sea, es que... Voy a tirar su render nomás, hueón, cagarte la partida, hueón Cagarte la partida, hueón No sabes ni jugar en equipo, pendejo No, esa hueá no... Esa hueá no juega en equipo, hueón Quédate quieto en el arbusto, te quedas quieto No sabes que se gankea Ja, gankear en level 1, hueón, estando dos minutos para ganar bustos sin farmear, hueón Ja, 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 ah, hueón Tengo un hachazo y un skin y voy por algo así de ahí, pendejo, no sabes pensar Oh... Qué arco, hueón Por lo menos nuestro... nuestro junga está matando, hueón El junga no ha hecho nada ahora No sé si pillo a este, hueón Quien está quitándolo mucho No se puede hacer pedazo de mierda Todavía, todavía, todavía no, 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 no. Puta, pero, hueón Está ahí, está ahí mismo, hueón Está ahí mismo, no eres capaz de moverte, hueón Tu estilo ha sido destruido, y todo el mundo ha sido destruido, y todo el mundo ha sido destruido, y vuelve a la batalla. Vengo ganando como 11 seguidas para que me toque un weón como Bowen. 11 seguidas? Que mierda de armas, este héroe. ¿Dónde cuenta del Tetrix? Ni siquiera tengo torres, weón. ¡Eso mata! ¡Eso por último weón, por último! Se gana el nivel, weón, no le haces nada. ¡Mira! ¡Abajo! ¡Abajo! Estaba viendo, no le sigan, estaba esperando que se junten. Por lo menos como en el COVID, mantengan distancia, ¿no? Mierda. ¡Vencen por la guerra! ¡Vencen por la guerra! ¡Entren! ¡Entren! ¡Pero entren! ¡Hombre! ¿Cómo nadie se tira? ¡Oh! Y se quedan todas atrás, weón. Así que yo a fammear nomás, weón. Me pongo el que te das de ser guarda de distancia, pero no tanto, no? No hay gente tampoco, carajo, guíalo. Me llencio de mierda. Tomá. ¡Cuidado! ¡Ah, weón! Aquí lo asistoso, lo asistoso es que la podemos ganar, wey Pero no por el oso, wey Fíjate cuánto asistente tengo y quién le estunea y mi daño, fíjate Si La wey ha llegado esta wey, no cago Fim de la guerra ¡Vamos! ¡Dios de guerra! ¡Soldios, seguidme! ¿Qué le van a tirar encima? Puta, los hueones, hueón ¿Qué están diciendo, hueón? ¡Soldios, trigo! ¡Soldios! ¡Mira cómo mueren, hueón! ¡Escima no tenéis nada de oro, hueón! ¡Ay, qué asco, hueón! ¡Qué asco, hueón! ¡Qué asco, sinceramente! Dejaste solo la S de nosotros para que la S de ellos sacara más plata y mataran, hueón! ¿Para qué? ¿Para quedarte dos minutos en el pasto, hueón? ¡No entiendo! ¿Vos eres el mago? ¡No me cae en la cabeza, viejo! ¡No me cae en la cabeza! ¡Eso es el mago! ¡No sabes jugar con mi pena, tío! ¡No, viejo! ¡No necesitas nada! ¿Por qué? ¿Para qué? Solo te has ido a morir en el medio varias veces, asco Pues si yo soy el... Yo soy el top, yo no soy el medio Un enemigo que se ha ganado Tengo una fuerza que se ha ganado No, la perdimos ya, hueón Gracias por nada, oso Un enemigo que se ha ganado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh no, justo ahora, la segundina me está llamando. Señores y señoras, ¿por qué me quiero agir? Ya pusimos una línea, si ya tenemos ventaja, tanto muerto. Ya, bota la torre, que no estoy sin vida. Buena. Ya. Vaquén, 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 no mueran, no mueran, no mueran. Buena. Insisto, la podemos ganar, no sé cómo. No sé, Regen, juntémonos. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Esperemos al oso, porque tienen que defender arriba igual. No sé, 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 no sé. Ay, como te quita. Ay, lo como stunea. Ay, huele a lo que pegan. Salgan, 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 salgan. No, la perdimos. La perdimos. Tenía que haberme oído de ahí. Ah, pero están sin minions para bucear. Eh, lo veamos juntos, no más. No, ¿qué se van a ganar sin minions? Ya, esperemos acá. Esperemos, 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 esperemos. Ya, juntos. Voy a ver acá. Peguen, 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 peguen. Ya, hasta la cocina, ya. Avancemos, los minions, abajo. Ahí. Boten la torre. ¿Qué? Ya, acá, acá, acá. Vengan, 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 vengan. Ya. Ya, hacemos esto y no vamos a base porque estamos sin vía. Ya. Ya, avance, 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 no peleen. Ah, estamos llenos. Ya peleamos entonces. Ven a ese. Es centenela. ¿Qué? Es centenela. Vengan, vengan. No, vengan, vengan. ¡Es Centenela! ¡Ya! ¡Hasta la cocina! ¡Hasta la cocina! ¡Ay, no entiendo cómo volvamos a ganar! ¡Ah, partida culia! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No entiendo, weón! ¡Ah! ¡Juego culiado, weón! ¡No sé cómo la ganamos, weón! ¡Ay, ay, ay! ¡Juego a mierda, weón! ¡Tan raro, weón! ¡Por la nada me ganó el MVP, weón! Así que voy a agregar a este, weón. No entiendo cómo la ganamos, sinceramente, weón. ¡Llegué! Soy una mujer, pero también una mujer. ¡Deja ahí todo, porfa! Vigal! ¡No entiendo, weón! ¡Que se nos ha hecho aquí! ¡No entiendo, weón! ¡Vigal! ¡Vigal! ¡No entiendo, weón! ¿Mikall? ¿No tengo ni jungla? ¡Mikall! Ah, parece que no escucha, weón. Oye, diamante 2, weón. Ah, no, es Platino 2. Ah, con razón, po, weón. ¿Por qué no hay usar Flash, weón? Estos usan Flash. ¿Por qué los tanques no usan Flash, weón? No entiendo este juego. Ah, vamos a ver cómo está nuestro puto a la weón, weón. ¿Por qué siempre hay FK jugando? Mikal Pero que vaya a hacer jungla, ¿qué tal? ¡Sal de top! Pero, ¿salgan de acá para farmear? ¡Salgan! ¡Sale, top! ¡Sale, sale, sale! ¡Pero weón, sal de ahí! ¡Pero sal! ¡Vayan a farmear, hombre! ¡Farmen! ¡Ay, Dios mío, weón! ¿Por qué están estos jugadores, weón? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un enemigo ha sido atacado! ¡Charge's Edge! ¡Double kill! ¡El divine sentry estará guardando! Voy a hacer la jungla, ah no, con ulte con la jungla El loco me quita todo el farmeo weon, ya aca, 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 aca Putra weon, ve el mapa weon Ah dios mio weon Por que se queda parado ahi weon Sale Mical, sal de ahi Sale de top Putra weon Ah dios mio weon, sale de top weon Putra ya, ahora no ayudai weon Ay weon, por la chucha weon Assemble y vuelve a la batalla, oportunidad de ganar Me roban el farmeo encima de la jungla de ellos, weón ¡Sal de todos, Mikael! ¡Déjame jugar solo arriba, weón! Puta, weón, porfeado, weón Ya sé que voy a hacer jungla, no más Weón, porfeado, por la concha de tu madre, weón Charges, edge The war has turned us into beat Fight, defeat them, go And the hunter Have at you God of war, awake Charges, edge An ally has been slain Killing spring Your team has destroyed the spire How about you? Soldiers, follow me Opportunity, away Storm of my Charges, edge To the left, weón God of war, awake An enemy has been slain An enemy has been slain An enemy has been slain ¡Ay, qué asco, weón! Fight, defeat them, go ¡No! Maxima, dejas la línea sola, weón Tú no pones la chucha, weón Puta, es mi cal De mierda, weón ¡Weón, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah, juega de mierda, weón! ¡Me botón, encima, weón! ¡Ah, qué paja, weón! Tengo el pernés, weón A ver A ver No sé qué pasó, weón No sé qué pasó, weón ¿Cómo me tomó la partida? ¿O me la tomás que la perdí después, weón? A ver No te metes conmigo O te cortaré a piezas No te metes conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Nada arriba, por cierto acá! no le pego nada bueno hay dos por si acaso top no está en medio no está en medio un enemigo ha sido desplazado 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 muchas meninas de marido se acabaron de lanzar ¡Suscríbete al canal! ¡No hay en el mapa! ¡Suscríbete! ¡Hagamos esto! ¡Sí! A la hora que suben! Ya que me voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se van a matar ahí! ¡Qué pasa con el juego? ¡Está super lag! ¡Ahí sí! ¡Es tu línea! ¡Suscríbete! 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 internet bueno qué onda ay qué onda el juego culeado weón me quedé pegado dos minutos web para que para morir así weón ya hay parrilla la candela weón eso que juego a nueve meses weón otra vez nuevo weón qué raro ok a mí me va bien no me sale de conexión automática y tengo internet porque porque estoy con el computador encendido el problema el juego un y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ojalá se gane abajo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No voy a desgracar mi sangre. ¡Aquí va, Edge! 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 Voy a robar el de él, si... Ah no, ah no, está. Voy a robar el... No voy a sonar. Voy a robar la agua. Por si acaso tengo corta cura ya? Un enemigo ha sido cortado. Un enemigo ha sido cortado. Un enemigo ha sido cortado. ¡Double kill! Bueno. No está alto por si acá. No está alto. No está alto. Salomé y Soya se han ido abajo. ¿Qué estaba Salomé y Soya? No está. Está que no va a intentar robar Soya y... Un enemigo ha sido cortado. Un enemigo ha sido cortado. ¡Double kill! Buena que... ...que la desee nomas carrer. Bajando el... ...el tanque... ...ah no, eso vio. Lo puedo matar... ...pero... ...el tampoco me puede matar. Así que lo mantengo en top. ¡Double kill! ¡Double kill! ¡Ah le robé el wey! ¡Le robé el wey! ¡El dragón wey! ¿Qué es el objetivo de esta campaña? ¡Dale la bolsa! ¡Dale la bolsa! ¡Fac! ¡Defítenlos! ¡Dale la bolsa! ¡Dale la bolsa! ¡Dale la bolsa! ¡Das oportunitas de ganar! ¡Ya matar... ...a un tanque! ¡Buena! ¡Oh no la puedo matar! ¡L mechan murió! ¡L mechan murió! ¡Ya! ¡Muyo su jungla! Así que puede estar tranquilo abajo. Estaba muriéndose Buena 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 Con anti-cure este one no es nada No se que tengo que ir Deja pescar el... Eso Voy a robar su turn Anotar su turn Aquí volví a la zona Ay no murió Oh bueno ya va a quedar A ver la cuerita Charges Edge Unstoppable Si moría El 2 no le pegue No lo llevó Si, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No metemos la torre del medio Como estoy curando acá Ya, ahí sí ¡Apulenta! ¡Apulenta! ¡Vamos, super bien! No lo perdí Nunca me romperé Un alibi ha sido desplazado Estoy viendo el Wolfreak y la... ¿Cómo se llame? Me maté igual, güey. Por lo menos un mate uno, parece. Ustedes no más y ya lo ganamos. El Wolfreak quedó completamente anulado por el corta cura, yo no sé nada. Y sus palomitas sin nada de oro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y regresa a la batalla! ¡Suscríbete y regresa a la batalla! ¡Suscríbete y regresa a la batalla! ¡Suscríbete y regresa a la Ramis. ¡A la Ramis lo están buscando ya de Storja. Oh, no sé cómo que vio, güey. ¡Fuelta! ¡Los derroten! ¡Vamos! ¡Dios de la guerra! ¡Dios de la guerra! ¡Vamos, Edge! ¡Vamos! 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 ¿Quién quedó ahí? ¡Un alineado ha sido salido! ¡Los derroten! ¡Dios de la guerra! ¡Dios de la guerra! ¡Fuelta! Quite bueno... ¡Solger,uten abajo! Tu equipo ha destruido la espira, y tu espira ha sido destruida. ¡Cua que tienes yo! Cuidado? ¡Ahora, pero... ¡Soya! 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 ¡Esta, pero si le dicen que no... que no fuese un teamfight! ¡Esta, que no entiende, cabrón, no fuese un teamfight! ¿Para qué fuerzas en teamfight? La vamos a perder No fuerzas en la teamfight y se tiran todo a pelarla Ya, vayamos juntos nomás y terminémoslas y tenemos mejor late Pero ustedes en la AEC tienen que posicionarse mejor nomás No Posiciónense bien ¡Pero salgan de ahí, hombre! ¡Ah, pero por la tuya, weón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un enemigo ha sido destruyó! ¡Double kill! ¡Un enemigo sigue buscando! ¡Double kill! ¿Qué no entiende la AEC de no forzar pelea, weón? ¿Ya, puches? ¿Qué más que se va a hacer, weón? que se va a perder ¡Pcho! ¡Purek! No es una tecla 2 y yo están todos Otra vuelta en 200 ¡Andegrines! ¡Ya, pues soy! Soy la suelta a la jungla, weón, si tenemos que ganar ¡Ah, TFK, weón! ¡TFK la jungla, weón! ¡TFK es como nadie! ¡Salgan de ahí! ¡Pero, pero, weón! ¿Por qué hacen esa weá con la suelta? ¡No se puede tomar, weón! 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 ¡Mandad la línea de abajo! ¡Puta que son tontos! ¡La partida está ganada, weón! ¡Ya se puede tomar, weón! ¡No! ¡Defiéndese más! ¡Sale, defiende! ¡Nah, está a FK la suya! ¡No se puede tomar, weón! ¡Pues! ¡Hasta volver, salvó! ¡Pues! 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 ¡Ya! ¡Pues! ¡Sup! ¡Pues! ¡Es literatura que hasta fuera! ¡Ya! ¡Por último! Tu Slyre se ha destruido Tu Slyre se ha destruido La oportunidad de ganar La tormenta de mi flama Me gusta la wey Un ally ha sido destruido No, chau wey Es un montón que ustedes La partida esta ganada wey Y los dos de ese wey Estuvan en frente wey Si, es más genial No sé si lo estaban buscando Tu Slyre se ha destruido Wey, no estuviste afectada dos minutos wey Quédate callado Están porfiados wey Le digo que no ofrece el Tifon Y la primera wey que hace Los dos es el frente wey Se están haciendo el Tifon Assemble Y regresa a la batalla Un enemigo ha sido destruido Un enemigo ha sido destruido Double kill Un ally ha sido destruido Un enemigo ha sido destruido Un enemigo ha sido destruido Una partida completamente ganada wey Usted wey la ven como si nada wey Puta que son tontos wey Est discourse de fuego muerto Que es algo de serio Cuegos así Pero si se tiran, a ZTifon casi un tanque Cuatro veces wey ¿Como no hacen caso? ¡Veis junto, weón! Mira, mira a dónde va el L.A.C. primero, weón. ¡No! 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 ¡Ya perdimos, weón! ¡Reportan a los L.A.C! ¡Son tontos, weón! La partida completamente ganada, weón. ¡Va a choculeo estupido! ¡Qué maldito! ¡Va a choculeo! 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 Y el último choculeo un poco de jibechernando. Seguro, respalte Deme choco Ya perdimos Si pe, bien de gracia Estaba dando el mal agurio Si ganamos este, me voy a diamante 1 Sinceramente El ojel de este juego es diamante Que diga pura gente mala Siempre di contra ese Seguro Los dios te están viendo en Champions Legion La luna ha aparecido Tranquilo Yo dije lo mismo hasta que encontré a A Obito Y a Kurum Y me hicieron cambiar de opinión Aunque son Platina 3 partidas Balena, Bacet me parece un poco complicado Contraidon Hay que farbear No me, no me Ahí esta mi calvo Lo tengo de abajo Hay que farbear Deja que abajo en la web No va Si 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 Y que el jungler no ganquee el E4 Con esa web Con esa web la hacemos Con esa web la hacemos Con esa web la hacemos No 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 veo jungler Ah no, esta rio el jungler de ellos Así que Ya, ahí va nuestro jungler Vamos 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 ¡Ah! ¡Ah! No... No pegaste ningún estumpo... ...es un pu... ¡Oh! ¡Qué suero! ¡Ah! Está haciendo de ellos... ¡Ah! ¡Me estoy cayendo! Cuidado, cuidado, no hay nada. Hay puntal. Me estoy cayendo por si de acá. Una candarra este juego después de la actualización, güey. Me estoy cayendo yo, hombre. Tengo un mensaje en la pantalla. Se me bota el juego, hombre. Estoy en la pantalla de carga de nuevo. Juleado, no sé qué le pasa. Oh, no morí. Cambio de base. No sé qué le pasa al juego desde la actualización, güey, que me bota. Y eso que juego a 8ms, güey. Estoy al lado del servidor y la güey no me bota el juego. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Mate, Stig! ¡Buenas! 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 Tengo que ir farmeo tranquilo Me hay nadie acá abajo Ay, pero amigo, el non-minion Oh, ya, era abajo Eh, jungler, podéis gankearnos más luego, porfa, weón Ahí ha hecho un gun en cinco minutos Porque el soporte no manda ninguna skill shot, weón Cuidado, weón Cuidado, weón Un ally has been swayed Buena Ya cago, está todo bien. Está faltando otra jugna a uno, nos quedó tanto. Sal, ¡no más soporte! ¡Soporte! ¿Qué estoy haciendo ahí? ¡Sale! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Suporte! No lo vas a matar. ¡Pero es divertido! ¡Suporte! ¡Suporte! ¡Llegó el mago! ¡Suporte! Me quedas muy cazado. ¡No lo veas! ¡Suporte! ¡Voy abajo! ¡Suporte! A puro guayar, güey. Vala, güey, ah, güey. ¡Te huy, te huy, perro! ¡No se cura demasiado este esquema! ¡Vete, vete! ¡Vejo, güey! ¡Vejo! ¡Eh! ¡Abajo! 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 ¿Quién me ayudó abajo? ¡Córete, perro! ¡Córate! ¡Tonea! ¡Tomea! 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 ¡Ya vio a base! ¿No viste que le huyeron? ¡Jajajaja! ¡Ajjajaja! ¡Ajjajaja! ¡No dejan la línea sola! ¡Ajjajaja! ¡Ajjajaja! ¡Y no ofercen tanta antifa, pues cabrón! ¡No! 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 ah ah no ah ah ¿Como ganqué el tanque? No, no lo puedo. ¡Suscríbete! ¡No lo puedo! ¡Ya, pulchón! ¡Te han ganado abajo! ¿Cómo ganqué el tanque, weón? ¡No pene, querido, weón! Ah, puta nuestros, ¿tú na weón? Vamos abajo, no? Las ultas violan, y si fuimos siempre, abajos no han violado, abajo. Jajaja ¡Corre mi! ¡Corre mi! ¿Qué haces a la...? ¿Cómo estás haciendo eso, hermano? Cuando juegas con su fuerte, sacas el... ¿Cómo se llama esta jugada de... ...muertos? Y no juegas... No juegas... ¡Sí! ¡No juegas! ¡No juegas! ¡No juegas! ¡No juegas! ¡No juegas! Pero... ¿Cómo te dirías? ¡Solo juegas! ¡No juegas! ¡No juegas! No hay problema, no hay problema Se muere, se muere, mira Ve como corre wey No hay problema Ve como nadie lo alcanza wey Ve como nadie lo alcanza Ve como nadie lo alcanza Ve como nadie lo alcanza Ay no lo maté yo? Puta la mamá encima no lo maté yo wey Qué tal cobrado Cabeza a la cara de una Tại Assault Y ya está Tiene vamos a dar un problema Qué tal cosa es lo que lees No hay problema Pero se dian todas las tiras de ventaja Amor St degrees en ventaja De verdad es que no me has puesto Toca... No hay problema No hay problema Aaaaah ¿Ves? Compró la bota de la ruptura Tiene que ser la nota de la... Tiene que ser la bota de tiempo No va a poder hacer un bota de tiempo No más de eso. El tanque prefere perseguir el kill a conprotegerme a mí, po weón. Puta, pero... El tanque prefere perseguir el kill a conprotegerme a mí, po weón. Se va directo a cazar el kill y me deja solo contra dos, po weón. Estás armado mal, weón, que aquí sea a mí, po weón. ¿Cómo estás comprando otro sitio? No estás comprando el libro. ¿Qué pasa que no aguanta, po weón? Estás armado el libro. Si, si, si. No aguanta el tiempo en una arena. ¿Cuál es una guantada más? No, que sí tienes razón, sí. Te has armado daño más que en otro lugar. Si, yo he armado lo de opción. No, no, no. No, no. No, no. Te has armado malo, weón. Ya fue yo. Oye no me ha de asistencia we. ¿Cómo estás el lunes? Ah, sumiéndolo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedes escalar más aquí? ¿Cómo estás? ¿Ya lo que es aquí es un delicepidula o el azar del mano? ¿Puedes escalar más? ¿Puedes escalar más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Puedes escalar más? ¿Qué? Se mató uno Se mató uno Se mató el libro Valencia, compras el guado ¿Qué pasa con Brobel? No, Brobelena, compras el guado Propuesta de... Propuesta de... ¿Cómo se llama este guado? Propuesta del caos ¿Cuál es el caos? Oh, No pero esta bien que Se saque... Eh, pero esta bien que se saque De otra manera Hagamos sentinela si este de todos muertos El SENTINELA Aguera Ya hay que irse de acá Que se tirara solo nuestra jungla Es aquí, pero funda ahí weon Es que hay que ir weon ya para que en para que en para que en para que en no hay minion vale ah 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 bota tu hoja hechicera y cómprate el alas de triunfo el otro el de la 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 Ya matenlo, matenlo Nuestro mago no sienta ninguna pieza, güey, sorprendente Ah, qué asco, jajajaja, puta los hueones, hueón No, no, no era que sigues también Oh, lo otro, a ti no te sirve todo eso que te está sacando, güey, por los puros Cómprate la bota de tiempo, cómprate el Duro de gorilla, cámbretas las molechas, cocinera, hueón Mi baton es listo, está listo, hueón He sacado lo que tíes que sacar, me sacado de ese baton que yo tengo en mi rango A Ese es lo que tu deberías sacar El problema del soporte de nosotros es que no pega ninguna skill, pero han pegado uno de 20, hueón Atrapado en ese puros, no mataban Hemos armado muchas magias. Me pudo dar más de bastones. Como se llama esta bomba. La botas del tiempo, rolo de arena, molesto infinito. No, molesto de cenela. Bastón infinito. Y el, como se llama esta bomba del... Sube, Miguel, forcemos tiempo allá arriba. Cámbete, cámbete ítem, weón. Habla, no habla, weón. Ya, dale, dale. Está solo. No queda mucho, muchacho. Vamos al mono después que vamos. ¡Vamos! 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 ¡Hay niños, cabrón! ¡Hay tres muertos! ¡Hay tres muertos! ¡Cuatro muertos! ¡Ya, ya! ¡La ganamos, weón! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡Y la ganamos! ¡¿No, weón?! ¡iscima, Kevin! What?! ¿Que está ausente? ¿Que está ausente de ellos? Ni se notó, güey En todo caso el soporte no pegó ni uno, güey Puede ser que no sopa soporte Puede ser que no 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 soporte ¡Suscríbete al canal! 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 No dejen solo la de Cebo Hay dos arriba Vamos a verlo de otro lado Ah, flasheo para acá, weón Ay, juego de mierda, weón Assemble and return to the battle Defeat them, go Oh, no alcanzo a llegar Oh, no alcanzo a llegar Oh, era mío, ya no Aparte que demora Te acompaño Está, paquea Buena La torre no cae nunca La torre no cae nunca La torre no cae nunca Vamos a mover tide ¡Suscríbete al canal! 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 Tranquilo no más. ¡Bajando el tanque! Va a seguir para agarrar el buffo. Bajo y subió. Por lo que pegué a alguien. ¡Dónde está el tanque! ¡Cuidado abajo! ¡Aquí está el dragón! 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 ¡No hay nadie ahí! ¡Aquí está el dragón! ¡Vamos! ¡Párenlo así! ¡Papá! ¿Por qué sube el ADC, weón? Suyo Pero no dejen solo abajo ¡Oye, ADC! ¡Bajam, hombre! ¡Balena, baja! Para los weones, weón, si está guando el bronce ¿Cómo dejáis solo la línea, weón? ¡Bajame su Fill! ¡Bajame su Fill! ¡INA! ¡Hasta spvertir a nuestra larga contra las 지금? ¡Suscríbete al canal! 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 Puta la wea, no hay más para acá weón. Por lo menos nuestro Kun la estamos echando arriba weón. ¡Ya ven a ese! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 I don't know where I'm at I'm in An ally has been slain ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no le asuntan ninguno, güey. ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces de puta, güey? Ay, que son malos por la concha de tu madre, güey. Puta, entiende mierda, güey. La partida gana y la venden, güey. ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Sale! 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 ¡Sale, güey! ¡Sale! 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 Puta nuestro ADC, mierda, güey! ¡Pon la chucha! ¿Cómo estás malo con una clase? ¡Más fácil el juego, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Puché nomás! ¡Y yo acompaño! ¡Vamos! 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 ¡Sale! 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 ¡Ay que porfeo la DC! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ya ganamos ya! ¡Muy normal! ¡Uff! ¡Uy que malo la DC! ¡Al final empezó a matar! ¡Ah! ¡Que que!